He querido acostumbrarme No quiero estar sin ti Es que la sombra me haiga No quiero estar lados de ti y yo La distancia está matando Todo mi sentir Ya no sé dónde vivo No como, no duermo Pensando en ti Y quisiera decir Que ya no puedo amar Y este orgullo maldito que tengo No me hace la boca fría Y yo no quiero, no debo, no puedo Estar sin tus besos Y si estos tristes, lluviosos y grises ¿Por qué no te tengo? Quiero que vuelvas a estar a mi lado Creo que lo merezco Regresa pronto mi vida Te quiero y dejar Y te lo pienso Y la distancia Ni siquiera la costumbre Me haría cambiar Lo que por ti yo siempre Chiquitita La distancia está matando Todo mi sentir Ya no sé dónde vivo Ya no sé dónde vivo No como, no duermo Pensando en ti Y quisiera decir Que ya no puedo amar Ya no puedo amar Y este orgullo maldito que tengo Me hace la boca fría Y yo no quiero, no debo, no puedo Estar sin tus besos Y si estos tristes, lluviosos y grises ¿Por qué no te tengo? Quiero que vuelvas a estar a mi lado Creo que lo merezco Regresa pronto mi vida Te quiero y dejar Y te lo pienso ¡Gracias!